¿Qué pasa? ¡Onda! F***, no llegué hasta allá ¡Ah, la verga! No, man ¿Te caíste? La verga ¿Dónde andan? No me ven ratos aquí va, Sancho. Ah, ah. Ah, wey, ¿de dónde? ¿de dónde? Allá de las casas. Ya se lo robaron. Marque, marque, marque. No, 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 no. La tormenta viene ahorita y... ¿Para qué vamos a pelear si no saben? Veo un wey allá eh ¿Hay gente? Oh si 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 ¡Ve! Ahí va otro ¡Muerto! 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 Oh, dijo que está algo que me chupa la cabeza. No sé qué hizo. ¿Está buena esta la que trae el disco arriba? Sí, güey. ¿La quieres? Yo traigo una buena. Ah, échala pues. Arre. ¿Qué está papi? L.M.G. Weapon Marked. Armand Marked. Como quieran quiero. Vamos en ese carro. Aquí se bajaron. Lovin, ¿vas? ¿Vas? No mames, ¿no sube? No. No. No hay bombillas. No hay bombillas ahora mismo. Tu piensas. Ufff Ves, fue de volada Aguas, aguas, aguas Ahí va para allá, contigo Lobby, por detrás de ti Ufff, del otro lado Muerto Vela a su puto Muertos, revivan a su wey Ufff Traigo cinco weyes viéndome Traigo uno Voy a la tienda de volada, voy a comprar un UAB Cuatrocientos, compro el... no, ya Me dicen cuando quieren que les prenda el UAB Voy a la tienda de volada, voy a la tienda de volada Voy a la tienda de volada Voy a la tienda de volada, voy a la tienda de volada, voy a caminar a su wey Y ya Voy a la tienda de volada, voy a burla F**k está lejos de esta mare El wey va volando lejos de la verga El wey va volando el wey El wey va volando el нашего El wey va volando el xGHT La madre Dime Dime Llegos Finding No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se revivió, se revivió. Uno se revivió, botón. Dispara, 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 dispara. Uy, aquí está la ropa. Ya. Ven, ven, ven. Hay alguien que nos está sparring. Sí. Yo no tengo escudos. Ahí hay una caja. Aquí está la ropa. Estoy bien spotado. Vamos. Necesitamos irnos, vuelen. Arriba, arriba. No pude. Sí. Estoy bien spotado. F***, man, I hate that. Arriba, estás de arriba. No mames, es hora del otro lado, güey. Le tumbé a escudo machina que estaba atrás de nosotros en la montaña. Hold on, Diego. F***. Arriba, hay un carro. Sí, en frente. Toalla. Necesitamos subir poco, ¿no? Sí. Nada más tengo un escudo más. Tengo una caja, güey. No, ya valió, verga. ¿Están después, güey? Atrás, güey. Están detrás de las p*** casas. Puto. Ese güey que maté hace rato allá. Jajaja. Much better. No los veo. Ah, güey. Perro, güey. Uy, ah, güey. Ya puro paisita juega esto, va. ¿Qué edad? todos los que me mataron porque son paisita, yo también, todos son puros paisitas oiga, ahí está un güey tumbé a un güey ahí abajo, tumbaste dos dos maté a uno maté a otro va solo, el otro ya te dejó la revívmelo güey no 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 pon la caja, yo no me trago uno no tengo ni uno espérate güey, dame uno para llenarme no 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 si si ten, ten, ten no, ya, ya la agarré no 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 ¡Vamos a ganar su puta madre, loco! ¡Ay, no hay rockets! ¿Vale a una tienda? ¿Le dices una... ¿Rockets? Sí, tengo cuatro, güey. Sí. ¡Sácalos, por favor! Ahí van. Oh, no. ¿No hay granaditos que podamos poner aquí o algo en el...? Acaba de ir, güey. ¿A qué? ¡Está uno allá abajo! ¡De nosotros! Oh, lo toqué, pero... ¡Y esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Es otra de esas de municiones, chicas? ¡Vamos! 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 ¿Dónde están? ¡Oh, Lobin está peando! ¡No hay granada! ¡Vamos! ¡Oh, perro! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan pa' acá! Ah, ese Michoacán es la mochila Ok, y de todo, llevamos de arriba de dos mil Y si, güey Cinco kilos todos, además No hay un silenciador en esta pistola Hay gente detrás de las piedritas Queda como snipers Alguien allá, estoy seguro El target es definitivamente no friendly Es nada, es nada Aquí está, aquí está, aquí está Marque el target En el otro camino Buena Ah, en esa casa está llena Negativo, cancel eso No tiene escudos? Sí, güey Vamos a movernos a esa piedra ¿Esa casa dice que está llena a esa? No tenemos zona, güey No tenemos que movernos ahorita Todos estamos bien, pues, ¿verdad? Sí, sí, sí Vamos a mover con la zona, güey We can go, like, behind these rocks or something Ya lo vi ¿Qué edad, güey? Cuatro Tres equipos Quedan... Dos 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 equipos con nosotros Tres con nosotros Allá está uno, ya sabemos que allá está uno Dejen que se peguen Sí, sí Ahorita les llegamos con rackers a todo Allá hay tres cajas a la verga Otras de esas pegas Ahí está, güey ¿Dónde están? Ahí está, güey Ahí está, güey No, no No hay sparen, no hay sparen Aquí están, aquí vienen por el loadout No hay sparen Cerro el escudo, Blue ¿Cómo vamos? De la casa De la escana de la casa Deja Pon ese verga Ese sniper es bueno Vamos a distraer a estos pendejos Están peleando, vengate, vamos a llegar por acá nosotros Vamos, vengate No tengo escudos, que voy a poner en la caja de escudos Ya no vamos a quedar en ellos, ni nosotros Vamos, vamos, vamos Arriba de donde? Tombe otro Tombe otro Tombe, buena No Pinche roquetazos La verga putos La mochila está cabrona, la de La mochila está cabrona Amps Yo casi no llegan los 3000 damage Jejeje Pero en Corridon? No de, casi 10 000 ¿Cuántas kills entre todos? Fuck, ¿un chingo? ¿Me da pinche jotón? Soy el jotón